Si nos vamos lejos, no somos lejos de aquí Eso alibra mi muerte, vámonos a otro país, a otro país aquí Ya no sonríe la gente y sembremos un jardín con todas las flores Donde flotaremos hasta escallar Escapemos hacia el mar, hacia el mar, allá Tengo amarrada navajas y tendremos que ver más Que ver más Hasta volver a la muerte Y sembremos un jardín con todas las flores Donde flotaremos hasta escallar Todos son soloes Los arrojaremos antes de llegar Vámonos a otro país ¡Gracias!